Y al hablarlo con violencia, al apropiar de él, en el nombre de Jesús, aleluya Y santo es el nombre del Señor Habla de un amor eterno, de un amor sincero, quiero conocer Que juraba con sus manos, como él lo hizo, yo quiero hacer Que el mismo niño sin ti la volvería Y que todo el niño es bechera, en su alma es María Y yo le creo, y yo le creo, y yo lo espero Aunque nunca pude ver, estoy feliz de conocerte Yo le sé, yo le sé, yo lo espero Aunque no toque su mal, yo sé que no puede sanar Yo le creo, y yo lo espero Yo le creo, y yo lo espero Yo le creo, yo le creo, y yo lo espero Yo le creo, y yo le creo, y yo lo espero Aunque no toque su mal, yo sé que él puede sanarme Yo le creo, y yo le creo, y yo lo espero Yo le creo, y yo lo espero, y yo lo espero Yo le creo, y yo lo espero, y yo lo espero Oye, aunque no toque su mal, yo sé que él puede sanar Yo le sé, yo lo espero Yo le creo, y yo lo espero Yo le creo, y yo lo espero Oh, si ya pasó, yo le creyó Yo le creyó